Es campeón de belleza, campeón internacional y el perro más alto del mundo. Exacto, tenemos aquí una triple sorpresa para todos nuestros televidentes. Realmente en Sabadasú, siempre innovando con esto, es el perro más grande del mundo como raza. Físicamente, esta criatura que tenemos aquí es el más grande del mundo. Tiene arriba casi de un metro tres a la cruz, a la espalda. Y aparte, bueno, aquí tenemos sus premios, ha ganado infinidad. Tiene más premios que la banda MS, está impresionante. ¿Qué come este perro? Porque me imagino que debe ser un presupuesto. Mira, realmente tienen un alto índice de conversión alimenticia. ¿Qué es eso? Comen poco, lo aprovechan mucho y hacen poca excremento. Es un perro que no tiene mucha carne, tiene más hueso. Criadero San Walvo en esta ocasión lo que hace es seleccionar las mejores líneas a través de Ulcer, que es ese Ravenwood, que es una de las líneas más fuertes que hay en México. Miren, perdón que te interrumpa, Walvo, pero para que ustedes vean el tamaño de nuestro perro Jerry, tenemos a la piscina que, o sea, está más alto que tú. Y para de cuatro patas en la piscina. Sería como un pony. Bueno, yo me atrevería a decir de un English pony más alto de lo que es. Hay varias cosas y mitos alrededor de esta raza. Lo que preguntabas, ¿qué comen? ¿Qué cantidad? ¿Qué espacio necesitan? Que es importante. Y esa asesoría la damos aquí en Sabadasú, gratuita para todos ustedes, que tienen que valorar si son candidatos para esta raza o no. Sexo y edad de los hijos, carácter de la familia, finalidad y funcionalidad del perro. Porque aquí nos estamos topando con un perro de descendencia inglesa. Un perro que se utilizó en Inglaterra, que se sigue utilizando para pelear contra los lobos, que es para lo que se utiliza, y la realeza los tenía. Tú lo puedes acariciar con toda la confianza papacha. Ahora, aprovechando que está la piscina, que es un niño. ¡Ay, qué rico huele! Se dan cuenta que él no reacciona, la verdad es muy bueno. Pero quiero ver, quiero hacer la prueba. La piscina parado, te gana. Y parado conmigo, a ver a quién le gana. De momento voy a amar a mi colaborador, por favor, vamos a pedir. Venga, yo quiero ver realmente la altura que tiene. ¿Cuánto mides tú de altura? Yo mido un metro setenta y ocho descalza y con zapatos llego casi a un metro noventa y dos. Ok, vamos a pararlo, por favor, en tus hombros para ver la altura que tiene. Porque ese es uno de los récords, de hecho, que tiene esta criatura. Que es la altura a los hombros, está arriba de los dos metros de altura. Y ve el carácter, el apapacho de esta criatura. Son perros criados con amor, apegados a la ley de bienestar. Qué barba. Mira, realmente parezco son... ¡Apate de buen carácter! Es un baboso. Claro. Es grande, baboso, se parece a algunos que están en casa ahorita. ¡Se parece al dueño! Ahora, esto es lo que queremos demostrar, una manera de dar show, espectáculo, es la altura, la fortaleza. Ahora, tienes que entender que esta criatura, dos metros, porque está más alto que tú. Está más alto que yo. Parado en sus miembros posteriores, en la pata, o sea, tiene fuerza. A ver, ¿y no sufren de la columna, por ejemplo? Correcto, sufren de problemas a nivel interdiscal en la columna vertebral, displasian cadera, displasian de rótulas. Son problemas médicos para no entrar en tantos técnicos. Mijo, tenemos los mismos problemas. Claro, pero por eso estamos los criadores certificados y con una titulación para poderlos criar con mucho amor, con mucha responsabilidad. Ve el carácter tan noble. Ahora que se acuesta, parece un tapete. Exacto. Te puedes acostar arriba de él a ver la tele. Hay una leyenda en Inglaterra que es la Cruz Céltica. Sí, te iba a preguntar. Exacto, que es el Celtic Cross, que estos perros se empezaron a utilizar en Inglaterra para pelear contra los lobos. Una familia de la realeza se salió de la casa, dejaron al niño con la servidumbre, el niño se quedó en una canasta y ya regresaron los papás y vieron la canasta volteada, la servidumbre muerta y todo lleno de sangre. ¿Cómo? Pensaron que el perro había matado al niño y a la señora. Saca la espada, sacrifica al perro. ¡No! Sí, y se da cuenta cuando voltea la canasta que el bebé está intacto y atrás de la canasta había un lobo muerto. Entonces, por eso mismo se le guarda mucho respeto en Inglaterra y en Irlanda, porque es un perro de guardia y protección, pertenece al grupo de los lebreles, que los lebreles son perros que se utilizan para correr grandes y pues yo le tengo mucho amor y aprecio a esta raza, por eso quisimos traerla en Sabadasú para compartirla con todos ustedes, ¿no? ¡Qué buena historia! Vamos a volverlo a parar porque, Rebeas, estoy impactado de tu alfé, ¿dónde te llevo yo? ¿Quieres ver cómo me baboseo otra vez, verdad? Claro, claro, también. Vamos a pararlo porque realmente es algo que pues únicamente lo van a poder ver aquí en Sabadasú a través de... ¡En mi vida vi un hombre tan grande! ¡Es tú! Vamos a pedirle a la niña, Laura, porfa. ¡No, bueno! Ahora sí me gana. Vete que te lo paso. ¡Me vestí de ñay! ¡Me vestí de ñay! Ahora hay que entender que el perro... Es que aparte está pesado. Claro. Bajo esta manipulación que tiene, ve el carácter y quiere dar besos. ¡Que te chupen! ¡Que te chupen! ¡Déjate! Dando un beso de paleta, te ve como una paleta. ¡Déjate que te ame! ¡Ah! 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 ¡Es una mamosa esta también! ¡Me bañó! ¡Me bañó! Claro. Quiero decirle que el que no lo ve, cada lengüetazo de él, le escuro, ¿eh? Todo el maquillaje. Imagínate a una niña yendo a la escuela con un perro así. ¿Quién se le va a acercar? ¡Nadie! ¡Hola! Nadie se le va a acercar porque la va a cuidar y la va a proteger. No, bueno, si ya no se le acercan normal a Laura ahora con este perro. Sí, por si no se me acercan, así la dejamos ir. Claro. Ahora hay que entender que el perro lo hace, no está entrenado, lo hace por amor, con naturaleza. Eso es muy importante. Y eso es lo que queremos fomentar en casa, el respeto. Y aquí somos los que tienen una voz, los abogados de los que tienen una voz diferente, ¿no? Acércate a la piscina, papá, chalo, él quiere mucho amor, eso, mucho cariño. Que no está entrenado, que es de amor el perro, de un carácter increíble. Déjame decirle que el dueño tiene seis, siete de estos. Claro. Seis. Y se quedan perfectos en la casa y ama a todos los niños y todos se llevan bien. Claro.